Música Durante lo que va del 2010 la Corporación Regional del Valle del Cauca ha invertido más de 13 mil millones de pesos en recuperación medioambiental en la capital medico-cana. Entre las obras para destacar están la recuperación de la Laguna de Charco Azul, la siembra de 20 mil árboles que oxigenan la ciudad y obras de construcción en los ríos Meléndez, Lílica y Llevar Alejo para mitigar las inundaciones causadas por las continuas lluvias. Solo en el último año habría que decirlo, en el año 2010 la inversión de la CBC alcanza del orden de 16 mil 700 millones de pesos con recursos que hace parte de sus rentas por el concepto de la sobretasa ambiental. Asegura la autoridad medioambiental que estas obras son solo la mitad de los proyectos de intervención en Cali por lo cual se presupuesta una inversión de 16 mil millones de pesos para lo que queda del 2010 y todo el 2011. En el 2010 hubo obras de suprema trascendencia, del hecho de Charco Azul, por ejemplo que fue una inversión supremamente representativa para la corporación y que se vuelve a recuperar la capacidad hidráulica además de ecosistémica de estos espacios. Eso va a evitar que muchas inundaciones se puedan dar en algunos sectores caleños. Las obras más importantes a desarrollar por la CBC el próximo año son la recuperación del humedal del pondaje y el fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana de más de 1.200 jóvenes del Valle del Cauca, quienes en el futuro serán los protectores y promotores del medioambiente en la región. ¡Gracias!